hola a todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy estamos en un lugar realmente especial aquí en miami haggerty social un lugar que reúne a los entusiastas de los autos y a los autos más icónicos del automovilismo en general y hoy estamos hablando de los nissan skyline los gtr y la cultura que lo rodea hoy tenemos dos sorpresas para ustedes así que veamos de qué se trata tan pronto como llegué a haggerty social me rodearon skyline y gtr cada uno único pero todos con ese adn inconfundible del gtr agresivo afilado e indiscutiblemente impresionante y aunque normalmente me emocionan todos los autos con la insignia gtr uno que de inmediato llamó mi atención y es algo que no se ve todos los días pero este evento no sólo se trata de los autos se trata de la gente y fui invitado por kyle el fundador de south florida 240 sx quien es una figura clave en la excena automotriz del sur de la florida kyle también es una apasionada entusiasta de nissan y tal vez reconozcan su nombre por el hot wheels legend contest él es el orgulloso dueño de un cookie s14 que en realidad ganó el hot wheels legend contest lo cual es un logro increíble su auto fue seleccionado entre cientos de increíbles construcciones y ahora está inmortalizado como un auto de escala de hot wheels eso no es cualquier cosa y es un testimonio de la dedicación de kyle a la comunidad nissan y la cultura automotriz si estás disfrutando el vídeo regalanos un like suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este pero honestamente hoy no sólo se trata de kyle o de su cookie s14 hoy se trata de algo aún más grande algo legendario vayamos a nuestra primera sorpresa miren esto es un nissan skyline 2000 gtr del año 73 solo lo he visto una vez antes y honestamente no esperaba verlo aquí tan pronto como lo vi supe que esto era algo especial es uno de los gtr originales y déjeme en decirle la historia detrás de este auto es absolutamente increíble el skyline 2000 gtr del año 73 es un verdadero clásico no sólo es uno de los primeros modelos en portar la insignia gtr sino que también sentó las bases para todo lo que vino después sólo miren esas líneas los detalles cromados y esa parrilla icónica es una obra de arte automotriz es raro ver uno en tan buen estado y debo decir que acercarme a este auto fue un verdadero placer autos como este te recuerdan porque el nissan skyline es tan legendario este auto marca el comienzo de una era para nissan y realmente se puede ver por qué ocupa un lugar tan especial en los corazones de los fanáticos del gtr pero tan sólo fue la primera sorpresa al día mientras este hermoso skyline 2000 gtr del 73 definitivamente se robó toda la atención hoy aquí hay alguien más que ha jugado un papel fundamental en toda la leyenda del gtr y aquí es donde entra la segunda sorpresa y déjenme decirles este ha sido uno de los momentos más emocionantes de toda mi vida automotriz así es hiroshi tamura el padrino el gtr está aquí en haggerty social tamura san es uno de los genios detrás del nissan skyline gtr y jugó un papel fundamental en el desarrollo del r35 gtr tenerlo hoy aquí para hablar sobre la historia y el futuro del gtr es simplemente increíble y es algo que jamás pensé que ocurriría tamura san subió al escenario para compartir unas palabras con nosotros escuchemos un poco de lo que nos comentó en este clip tamura san nos comparte un vistazo a la historia de wangan y el legendario midnight club además explica cómo para los japoneses la palabra wangan se traduce al inglés como beisai también revela un dato interesante el amigo que sugirió a nissan elegir el icónico color beisai blue fue el mismo que propuso el emblemático midnight purple sí y 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 No es un país en el mundo público. Pero mi punto es que Wangan es un nombre de países. Es un nombre de países, pero algunos no les gusta el kanji o el tipo de kino porque el sexo es un sexo. El sexo es un sexo, el sexo es un sexo. El inglés es un sexo. Por eso, es un don es un Wangan. Wangan es Baysay en inglés. Baysay Blu. Eso es el origen de la Universidad de O'Qua. Este es el primer escenario. Baysay Blu. Baysay Blu. Y mi nai papo. Mi nai papo es mi tercer recomendación. Mi tercero. Porque esto se trata de los 33 escenarios. Este es un momento que jamás olvidaré, compartió historias sobre los primeros días del desarrollo del Skyline, sobre los desafíos de ingeniería que enfrentaron y cómo el GTR se convirtió en el ícono que es hoy. Escuchar todo esto directamente de él fue absolutamente increíble. La charla de Tamura-san no solo fue sobre detalles técnicos, habló sobre el espíritu del GTR, cómo siempre se ha tratado de algo más que solo rendimiento. Se trata de crear un auto que ofrezca una conexión única y emocionante con el conductor. Su pasión por el legado del GTR fue contagiosa y me hizo apreciar aún más el auto. Después de la charla tuvimos la oportunidad de conocer a Tamura-san y fue increíble poder preguntarle sobre el futuro del GTR. Aunque no reveló mucho, está claro que Nissan tiene algo muy especial preparado para el R36. Lo que hizo tan especial este evento no solo fueron los autos increíbles, sino la gente. Los Skyline y GTR fueron definitivamente las estrellas, pero fue la energía, las historias y la pasión de la comunidad, lo que lo hizo realmente inolvidable. Desde los R32 restaurados con cuidado hasta los modernos R35, no faltaron autos impresionantes hoy. Y está claro que el Nissan GTR seguirá siendo un símbolo de rendimiento, innovación y pasión automotriz por muchos años más. Antes de terminar, quiero dar un enorme agradecimiento a Kyle por la invitación, a Hagerty Social por organizar el evento. Y por supuesto un agradecimiento gigantesco a Hiroshi Tamura por tomarse el tiempo de hablar con nosotros y compartir su vasto conocimiento sobre el GTR. Este evento fue una verdadera celebración de los autos de alto rendimiento de Nissan y estoy muy agradecido de haber formado parte de él. Y así concluimos el video de hoy. Si te gustó ese exclusivo vistazo entre bastidores de Hagerty Social Miami, conocer al padrino del GTR y además ver ese raro Nissan 2000 GTR del año 73, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo sobre tu momento favorito del Nissan GTR o tu modelo preferido. Hasta la próxima, sigue conduciendo y viviendo esa vida automotriz.